El señor Muñiz Menéndez viene acompañado de su abogado, de las facultades que le corresponden, y de conformidad con el artículo 74 del reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara, 2.4, de 20 de octubre de 1998, sobre comparecencias ante las comisiones de investigación. El letrado mayor pasará a dar lectura a continuación al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades. Primero, el requerido tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable y de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente. Segundo, si durante la celebración de la comparecencia el compareciente entendiera que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales, solicitará la intervención de la mesa de la comisión para su garantía con expresa indicación del derecho que considere vulnerado y de la causa de la presunta vulneración resolviendo la mesa al respecto. Tercero, el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación. Faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de presión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses. Cuarto, las conclusiones aprobadas por el Pleno se publicarán en el boletín oficial del Parlamento y serán comunicadas al Consejo de Gobierno sin perjuicio de que, en su caso, la mesa de la Cámara las traslade al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Quinto, de las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la comisión de investigación, la mesa de la Cámara, a través de su presidencia, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, su compartencia ha sido requerida para que preste testimonio ante esta comisión de todo lo que haya conocido en relación al asunto objeto de investigación, dadas sus relaciones con Comercial Asturiana de Papelería, Sociedad Anónima e Ígrafo y sociedades vinculadas. Y, además, acerca de los expedientes de contratación suscritos con la Administración del Principado de Asturias, sus agencias, organismos, entes, entidades, fundaciones y empresas públicas, así como supuestas contraprestaciones dádivas presentes o regalos realizados por su compañía con ocasión de dichas contrataciones y las personas que, en su caso, hayan sido destinatarias de las mismas. Como también se le comunicó en tiempo y forma, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, y según lo convenido por la mesa de la comisión, los representantes de los grupos parlamentarios podrán, por un tiempo aproximado también de unos 30 minutos, por grupo, formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Foro Asturias y Grupo Parlamentario Socialista. Por último, podrá el compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de cinco minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General, que podrá consultarse en la propia web de la Junta. ¿Desea el señor Muñiz Menéndez hacer una exposición previa? Sí, lo deseo. Tiene usted, por lo tanto, la palabra para esa exposición. Bueno, vamos a ver quizá si me da. Señoras y señores diputados, paso a hacer uso del turno de intervención que se me concede con el fin de aclarar varios extremos que entiendo de interés para la investigación. En primer lugar, quiero dejar claro que Igrafo nunca, nunca, ha recibido un trato de favor por parte de la Administración del Principado ni de ninguna otra. Mucho antes de que surgiese el caso Marea, Igrafo ya ocupaba una posición predominante en el mercado. Ya era contratada con mayor frecuencia que otras empresas del sector por razones de eficacia y esta situación no varió durante los años que son objeto de investigación judicial. Dicho de otra manera, nada cambió cuando los principales implicados en el caso Marea pasaron a ostentar sus respectivos cargos. De la misma manera que nada cambió en las relaciones de Igrafo con otras administraciones estatal, autonómica y locales, que también fueron predominantes en el ámbito territorial del Principado de Asturias, una vez que logramos consolidarnos como una empresa de referencia. Hay que tener en cuenta que Igrafo es una empresa que nace en enero de 1973, con una larga trayectoria marcada por el trabajo y el constante esfuerzo inversor, factores que nos permitieron llegar a generar hasta 80 puestos de trabajo directos, 80. para atender a una media anual de más de 3.000 clientes públicos y privados y manejar más de 22.500 artículos o referencias catalogados por el Principado de Asturias y lograr tiempos de entrega inferiores a 24 horas. Este ha sido el único secreto. Antes y durante el tiempo que es objeto de investigación, insisto, el único secreto. Y como referencia voy a facilitar unos datos que son reveladores de por qué tanto el Principado como otras administraciones se relacionaban de forma asidua con Igrafo a través del sistema de homologación en cuyo ámbito desarrollaba la práctica totalidad de su actividad y al que se acedía tras superar un concurso exigentísimo. Y si le sirve de referencia, el más exigente de los que existen en España. Superior incluso al del Ministerio de Hacienda. Y si no, entérense. Y para que estos datos sean más representativos, me voy a centrar en los de mobiliario y equipamiento general dentro del lote del equipamiento escolar. En este lote, con 4.704 productos homologados, Almacenes Pumarín tenía homologados 2.258, el 48%. Y Igrafo tenía 1.357, el 29%. El Corte Inglés tenía 521 productos homologados, el 11%. Clarín, 294 productos, el 6%. Codi, 212 productos, el 4,5%. Y Cosmóvel, 62 productos, el 1,5%. Con esto se entiende que dentro de la libertad que los distintos departamentos de las administraciones públicas tenían para contratar con cualquiera de las empresas homologadas para el suministro de equipamiento escolar, e insisto, dentro de esa libertad que tenían los departamentos, Igrafo y Pomarín fueron contratadas de forma más asidua, dada su especialización y capacidad de atender a todas y no sólo una parte de las necesidades de un determinado centro. Especialización y capacidad que no concurría en empresas de mayor dimensiones que la nuestra, como por ejemplo el Corte Inglés. Y a lo anterior se suman otras muchas circunstancias. El 80% del personal que trabajaba en este sector lo agrupaban las dos empresas. Y Igrafo era líder en tiempos de entrega, teniendo demostrada su capacidad por razones de estructura, de estocaje y medios para atender necesidades en plazos inferiores a su competencia. Así como necesidades urgentes cuya atención generaba, en muchas ocasiones, más gastos que beneficios. Por ejemplo, tener que llevar una pizarra a un colegio y un vegadeo, que se gastaba más en gasolina. Y Igrafo tenía medios financieros que le permitían adquirir una importante ventaja frente a sus competidores. Seis millones de euros en pólizas de crédito que le daban resistencia para aguantar tiempos de pago prolongados, o en muchos casos prolongadísimos. ¿Qué empresa soporta tiempos de pago de dos, tres y en alguna ocasión hasta diez años? Y a ello se suma la congelación de precios entre un acuerdo marco y otro, normalmente por tiempos de tres o más años. Había que ceñirse a los precios del acuerdo marco durante toda su vigencia. Y también de sus habituales pruebas. Lo que llegó a motivar que empresas de ámbito nacional y más fuertes que Igrafo renunciaran a la homologación. Eso ha ocurrido, entre ellos eros. Pero Igrafo no se podía permitir por su vinculación territorial con las administraciones radicadas en el Principado. En definitiva, Igrafo ha funcionado como un banco para muchas administraciones con la diferencia de que no cobraba intereses. ¿Y qué empresa suministradora del Principado y de otras administraciones tenía capacidad para soportar los habituales cambios en los pedidos? Por ejemplo, se pide una mesa de reuniones para ocho personas y cuando se sirve se requiere el cambio por otra de doce personas. Se sirve a la de doce personas y la de ocho vuelve al almacén. No se puede facturar, pero tampoco se puede devolver al fabricante. Casos como estos eran muy habituales y no todas las empresas querían o podían asumirlo. Finalmente, a todo ello se suma una calidad de servicio contrastada. Volvemos a los ejemplos. El equipamiento de una obra de nueva planta es lo último que se hace, el remate final. Y en muchas ocasiones, por no decir en casi todas, el equipamiento obligaba a hacer trabajos de adaptación. Cambios en las tomas de electricidad, radiadores, quitar o poner tabiques. Y Igrafo estaba capacitado para hacerlo. Otros no. Se aprecian así los motivos por los que Igrafo llegó a consolidar una posición de cierta predominancia que, insisto nuevamente, es muy anterior a la llegada de las autoridades y funcionarios implicados de forma principal en el denominado caso Marea. Hoy, lamentablemente, la empresa ha tenido que cerrar sus puertas condenada y vapuleada socialmente sin juicio. dejando un importante número de empresas afezadas por la quiebra y a muchas personas sin empleo. cuando nunca, nunca, antes, había dejado de cumplir puntualmente con nuestras obligaciones. Solo nos queda la media satisfacción de haber podido liquidar íntegramente a los trabajadores sus salarios e indemnizaciones sin necesidad de recurrir a fondos públicos, al Fogasa, lo que parece que no es ni mucho menos habitual. En definitiva, 39 años de trabajo y servicio a la Administración echados por tierra en pocos meses como consecuencia de un proceso judicial en el que se han vulnerado garantías constitucionales que confío, tanto como en mi inocencia, en que sean restauradas. Desgraciadamente, la respuesta será tardía y los daños irreparables. Entrando ya en la forma en la que Grafo se relacionaba con las Administraciones, quiero denunciar públicamente la injusta criminalización que se está haciendo de determinadas prácticas que no pasan de ser meros hábitos administrativos, sin incidencia ni menos cabo para los caudales públicos. Prácticas arraigadas de toda la vida, comunes a todas las Administraciones, no solamente a las autonómicas. Gobierne quien las gobierne y que todos los que nos relacionábamos con la Administración, yo incluido, veíamos como normales en la confianza que inspira a trabajar con una Administración pública. Como es sabido, y Grafo ha trabajado con gobiernos de todos los colores, excepto con UPyD, dada su reciente incorporación a la vida política asturiana. Pues bien, en el procedimiento judicial se ha roto la línea divisoria entre la práctica administrativa que puede calificarse como no regular o no ortodosa y el ilícito penal. Línea que no se nos permite restaurar con grave perjuicio al derecho de defensa, como así venimos denunciando. Por eso queremos aprovechar la ocasión que se nos brinda con ese fin delimitativo, rompiendo a su vez la barrera del silencio sobre algo que es del dominio público, que muchos empleados públicos deben de conocer como también y con mayor motivo los cargos de libre designación y los de carácter político hasta llegar a la cúspide. Se puede leer en los medios día sí y día no que el grafo ha emitido y cobrado facturas por bienes que no ha entregado, lo cual es totalmente inexacto. ¿Cómo se explica? Es fácil. Los conocidos como remanentes de tesorería. Si el crédito presupuestario para una determinada dirección no se agota, se corre el riesgo de que en el ejercicio siguiente la asignación sea menor o de que aún agotándola se sufran restricciones de manera que de forma sistemática se pasaba dinero de un ejercicio a otro. ¿Cómo? Pues utilizando empresas que suministran bienes y servicios habitualmente a la administración. A IGRAFO y a muchas otras no fuimos una excepción y en esa práctica ninguna responsabilidad se nos puede imputar al ser ajenos a la misma o al venir la misma impuesta por quien contrata. Es más, solo sufrimos perjuicios. Concretamos. En los últimos meses de cada año se pide a estas empresas que emitan facturas anticipadas por determinados conceptos que no se entregan. La empresa tributa por IVA y sociedades normalmente casi siempre antes de haber cobrado. Porque una cosa es hacer la factura y otra cosa es cobrarla. Y la administración con cargo al importe facturado va agotando el saldo pidiendo lo que necesita a lo largo del año siguiente. Que puede coincidir con los conceptos obrantes en la factura anticipada o ser sustituido por otros productos homologados. Homologados. O sea, por tanto, con precios tasados que se cargan contra ese saldo. De ahí que en ocasiones no coincida lo facturado con lo servido aun cuando sí coincida lo servido con el importe facturado. Y a esta realidad se suman otras prácticas que tampoco se presentan como ortodosas como las de hacernos pedidos de material solicitando que la factura no se emita. Ejemplo, amueblame esto que va a empezar el curso que se tiene que inaugurar tal o cual antes de las elecciones que me urgen los políticos o que se nos aguda el presupuesto y ya luego vemos cómo y cómo se va a pagar. Es la situación inversa a la anteriormente tratada e impone a las empresas anticipar el gasto para satisfacer normalmente necesidades urgentes de la administración y por lo tanto ha de tenderse que de los administrados. Esto ha llevado a que el legítimo derecho de cobro por parte de las empresas se canalizase en ocasiones puntuales y siempre a instancia de la administración obligada al pago con cargo a sobrante de otros equipamientos con cargo a fondos de mantenimiento y gasto corriente por no disponerse de partidas para inmersión o como hemos visto hace poco a reservas de crédito destinadas a proyectos no ejecutados que se consumían en otras cosas en lugar de proceder a su anulación a su nueva asignación por razones supongo porque solo lo puedo suponer de agilidad eficacia presión o de evitar trámites burocráticos y todo esto lo sabían quienes dirigían la política de cada departamento o alguien se puede creer que determinadas infraestructuras sin presupuesto se hacían por gracia divina y a la orden de un jefe de servicio hay que reseñar que la actuación de Igrafo se movió en su práctica integridad en el ámbito de la homologación o si se prefiere del acuerdo marco esto es ajena a los procedimientos comunes de contratación para otros bienes servicios y suministros lo que nos releva de hacer cualquier otro comentario adicional a lo que se ha declarado en el seno de esta comisión y a lo que dicen los informes de la sindicatura de cuentas esperando que lo dicho contribuya a la investigación y con el fin de preservar el derecho de defensa en los procedimientos judiciales en los que estoy implicado en los que me declaro inocente y reclamo mi derecho a tal presunción me acojo con el debido respeto a no contestar a sus preguntas buenos días muchas gracias de la misma manera que usted tiene el derecho a no contestar alguna de las preguntas los miembros de esta comisión tenemos el derecho a formularle las preguntas que consideremos oportunas y como ya le decía usted sí ya se ha cogido el derecho a no contestarlas pero pasaremos al turno de preguntas por parte de los grupos parlamentarios empezando por el grupo mixto siendo yo su portavoz por lo tanto voy a formularle una serie de preguntas que quedarán recogidas en el acta en primer lugar si en el periodo 2003-2011 usted además de administrador de comercial asturiana de papelería sociedad anónima y grafo controlaba las siguientes sociedades comercial de montajes y servicios SL archimóvil sociedad anónima darro import sociedad anónima representaciones santo firme sociedad anónima suministros tecnográficos asturleonesa sociedad limitada suministros citec sociedad anónima nora proyectos ingeniería SL utalsa y ayanzana ingout SL como explica que empresas controladas por usted y del listado que yo le acabo de leer en periodos de tiempo muy próximos hubiesen hubiesen sido adjudicatarias de contratos por conceptos similares o muy parecidos a que se debía esta situación si existía acuerdo con la administración o con algún departamento de la administración del Principado de Asturias para facturar obras que no habían sido obras o suministros que no habían sido ejecutadas y facturándose con posterioridad por conceptos distintos si ha emitido su empresa o una de sus empresas facturas simuladas a algún departamento de la administración del Principado con la pretensión de dejar una reserva de dinero a cuenta y en su caso especifique cuáles quiero aclarar que hay parte de las cuestiones que yo le planteo que usted ya ha contestado en su exposición pero yo quería formularle las preguntas de forma más concreta si a invitación de algún departamento de la administración ha concurrido usted a procedimientos negociados sin publicidad o a cualquier otro procedimiento de contratación con tres empresas de su control para establecer una ficción sobre la concurrencia en el procedimiento si ha hecho usted o sus empresas algún regalo a miembros de la administración con responsabilidades directas o indirectas en procesos de adjudicación con la intención de influir en esos procesos de contratación si ha regalado coches viajes equipamientos y obras en dimensilios particulares cheques de regalo y otras prebendas a funcionarios y cargos públicos del Principado de Asturias y en su caso que especifique a quienes y por qué cuantía si su empresa era consultada a la hora de elaborar las homologaciones y acuerdos marco si se le solicitaba asesoramientos o recomendaciones sobre las características técnicas de los productos a homologar y en su caso por qué personas cómo explica usted que a través de sus empresas la administración del Principado de Asturias se encontrará siempre su oferta más ventajosa en la ejecución de obras o en la adquisición de elementos tan dispares como licencias y equipos informáticos camillas para geriátricos cuerdas y piolets de escalada cambios de ventanas instalación de calderas o estudios geotérmicos suministros de tornos y fresadoras cajas de herramientas y otras maquinaria industrial o juegos infantiles si ha servido su empresa suministros diferentes a los facturados si ha contratado su empresa a la empresa Geogal si ha mantenido usted negociaciones con miembros de la administración sobre las condiciones y características de una licitación con anterioridad al trámite de su publicación si ha mantenido usted negociaciones con técnicos de la administración sobre las condiciones y características de la homologación si ha tratado de influir en miembros de la administración con la intención de favorecer el establecimiento de criterios técnicos y condiciones restrictivas que limitaban la concurrencia pública en los distintos procedimientos de contratación del Principado y finalmente cuando tuvo conocimiento de que Marta Renedo estaba siendo investigada y si facilitó esta información a algún miembro de la administración del Principado de Asturias no haré más más preguntas a continuación para el turno de preguntas tiene la palabra el grupo de Izquierda Unida gracias presidente buenos días don Víctor en nombre de mi grupo le agradezco las explicaciones que ha dado usted al inicio y entendemos perfectamente su derecho a no declarar por lo tanto no vamos a hacerle preguntas y según nuestra costumbre las incorporaremos al acta muchas gracias se ha acogido usted al derecho a no responder y lógicamente entonces no le vamos a hacer ninguna pregunta muchas gracias muy bien ha finalizado el turno de preguntas quiero aclarar una cuestión que se me pasó lo siento en la segunda pregunta que yo le formulé le iba a acompañar un listado de adjudicaciones de contratos a empresas de las que yo le citaba que no le voy a leer porque usted no tenía intención de contestar pero que sí le voy a facilitar una copia ahora para que disponga de ellas y la incorporaremos también al acta de la comisión bien ha finalizado el turno de preguntas como le decía al principio tiene usted ahora un turno de precisiones o aclaraciones por un plazo máximo de cinco minutos si lo quiere utilizar no sé qué decirles porque lógicamente en esto soy nuevo simplemente se me ocurre decirles que en las empresas privadas estos problemas no existen y que ustedes tienen una organización que debería de saber cómo afrontar todo esto como no lo sé y con qué costo tampoco porque a veces los costos de resolver ciertas cosas son superiores a lo que se trata de ahorrar no lo sé muy bien muchas gracias por su comparecencia por su colaboración con esta comisión gracias a ustedes y ha finalizado ya su comparecencia muchas gracias gracias